El nuevo pesebre. En el pasado, el pesebre se refería al receptáculo, depósito o lugar donde se les dejaba alimento a los animales para que pudieran comer. Por ser un lugar propio para animales, obviamente que no era un lugar muy agradable, quizás sucio y con mal olor, si no se limpiaba regularmente. Fue precisamente en ese lugar poco agradable para las personas que Cristo, el Rey de todo lo creado, aceptó nacer, solo por amor a la humanidad, para rescatarnos de la muerte eterna y darnos la oportunidad de una nueva vida, una vida diferente, una vida para siempre jamás. Jesús dignificó el pesebre y lo transformó en un lugar maravilloso y lleno de luz, en representación de lo que haría en nuestras vidas, si nos dejamos tocar por Él, si permitimos que nazca en nuestros corazones. Se dio como alimento a toda su creación, para que el que creyera se fortaleciera en Él. Fue la primera representación de lo que sería para la eternidad, ese pan que da vida, esa agua que purifica, ese vino que alimenta el alma. En la Navidad, cuando hacemos la representación del pesebre, es para conmemorar el nacimiento de Cristo, un nacimiento que nos recuerda su sacrificio de amor, un nacimiento que renueva la promesa de vida que vino a ofrecernos, un nacimiento que nos debe invitar a la conversión. Esas figuras que colocamos en nuestras casas y que, según la historia, su tradición se remonta al año 1223, cuando San Francisco de Asís, luego de regresar de una visita a Belén, quiso representar. Para revivir este gran acontecimiento, debes servirnos para adentrarnos al gran misterio de la encarnación. Hoy, a pocos días de la celebración de la Navidad, ese pesebre recobra valor y toma otra forma y se traslada a tu corazón. Ese es el nuevo pesebre que Jesús quiere ocupar, para volver a nacer, para renacer en ti, para transformar tu vida, para convertirte y darte un nuevo aliento de vida. No importa en qué estado esté tu pesebre, no importa si está lleno de inmundicias, de pecado o de miserias, no interesa si está oscuro, si languidece, si está muerto en vida, eso ya no interesa, porque Cristo puede transformar tu corazón en un nuevo corazón, puede cambiar tu vida sin sentido y llenarla en una vida con propósito. Solo es necesario que abras tu corazón y dejes que Él more en ti, que tome tu corazón como el nuevo pesebre y nazca en ti. Él lo prometió a los profetas. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que día a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Con Cristo tendrás un nuevo brillo, tu oscuridad se convertirá en luz, tus pecados serán borrados y tendrás una nueva oportunidad de vida. Él es el Emanuel, el Dios entre nosotros. Y en esta Navidad vuelve a tocar la puerta y a pedir posada, vuelve a llamarte por nombre y a pedirte que lo dejes entrar. De ti depende, si repetirás la historia de dejarlo en el viejo pesebre o le darás la oportunidad que entre y more en tu corazón. Pidámosle al Señor que en esta Navidad nos regale un nuevo corazón. Un corazón para alabarlo, un corazón para servirle, un corazón para obedecerle. Un nuevo corazón que le sirva de pesebre, que Él lo dignifique y lo haga brillar hasta la eternidad. Gracias. Gracias.